Todos los días es lo mismo, uno se levanta, se baña, se cambia, se arregla, tiene que hacer de todo porque el día es muy rápido, la velocidad del mundo en el cual vivimos hoy nos lleva a un trote definitivamente a veces incluso hasta desesperante, uno tiene que hacer todas las cosas y salir a trabajar. ¿Y piensas salir de tu casa sin siquiera ponerte en contacto con Dios? Y antes de salir de la puerta de tu casa digas como Moisés dijo, si tu presencia querido Dios no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Anda, sal a trabajar, hacer lo que te corresponde, siempre con la bendición y con la compañía de Dios.